Llega de Argentina a Tierra de Amor y Venganza, faltan horas nada más y me imagino la ansiedad que se debe vivir. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta y sí, muy ansiosa, muy nerviosa. Algo de tu personaje que nos puedas adelantar un poquito. Bueno, Libertad no le hace mucho honor a su nombre. Es una mujer muy, muy severa, especialmente con sus hijos, con su familia, porque ella quiere que las cosas se hagan como corresponde. Es un personaje realmente violento, complicado, que va a hacer que el personaje que hace Delfina Chávez, que es una de mis hijas, se revele a esta madre opresora y, bueno, empiece a pelear por los derechos.